Yo comenzaría diciendo que este es un año, un primer año de desilusión, comenzaría diciendo, de mucha desesperanza y de mucha incertidumbre. Y básicamente porque en materia, desde el punto de vista política, Gustavo Petro abandonó a sus electores, demostró que los engañó. Gustavo Petro faltó a su promesa de valor principal, que era la lucha contra la corrupción y el cambio, si se quiere, no solo en política pública, sino especialmente en su relación con el poder, en la manera del gobierno, en las prácticas de gobierno. Y pues con el escándalo de Nicolás Petro, de su hijo, donde confirma, confiesa enriquecimiento ilícito, lavado de activos y entrada de plata del narcotráfico a la campaña, pues evidentemente esa promesa está absolutamente destruida. Desilusión porque la desfavorabilidad de Gustavo Petro viene disparada. Muchas personas arrepentidas, asaltadas en su buena fe por un gobierno que evidentemente prometió lo que no puede cumplir, que ha sido absolutamente negligente y que eso lleva entonces también a ese descontento o arrepentimiento.